Reciban todos mi saludo más cordial en el Señor. Me alegra mucho poder compartir con ustedes esta fiesta de la comunión en el año 2023. Y de esta manera, comunicándonos por estos medios, darles una instrucción que espero que sea iluminadora para todos ustedes y que les ayude a gozar mucho más de esta fiesta y de sus consecuencias. Porque nos interesa hoy llenarnos de un espíritu de comunión y de fraternidad para luego vivirlo en nuestras vidas. De eso se trata, de hecho, toda la vida cristiana. Recibimos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo. El Espíritu que une en un amor infinito y sin límites a la Trinidad misma. Y ese Espíritu quiere hacer en nosotros exactamente lo mismo que hace en la Santísima Trinidad. Por eso la gran fiesta arquidiocesana de la comunión es también la gran fiesta de nuestra apertura al don de los dones, a la alegría más grande, a compartir la mismísima vida de Dios que es comunión. Oigamos como introducción un trocito del Evangelio de San Juan, que dice lo siguiente. En aquellos días, nuestro Señor Jesucristo, elevando los ojos al cielo, mientras estaba en la última cena, exclamó ante el Padre, No te ruego solo por ellos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como me has amado a mí. Estas frases tomadas del capítulo 17 del Evangelio de San Juan nos van a servir para introducir nuestra conferencia, nuestro encuentro del día de hoy, y aprovecho entonces para decir desde el principio que ese perfectamente uno que pide Jesús ante el Padre es nuestro único motivo, nuestro único propósito y todo aquello que buscamos con este proceso evangelizador en el que nos hemos dejado introducir todos nosotros y que es lo que nuestro Señor Jesucristo pidió a los suyos explícitamente. A nosotros nos pidió que evangelizáramos y al Padre le pidió que evangelizados fuéramos uno, porque tenemos que reflejar esa unidad. Vamos a proceder con orden en tres momentos distintos para hacer así nuestra reflexión más fácil de asimilar. Primero vamos a ver lo que es la comunión, es la fiesta de la comunión en sí misma, es decir, lo que es la comunión en el misterio de Dios. Cuando hablamos de misterio en la iglesia no hablamos de cosas raras, hablamos de algo que pertenece al mundo de Dios. Podemos decir el misterio de Dios que es comunión o el misterio de la comunión que es la forma de vivir de Dios. Segundo, vamos a hablar de cómo Dios nuestro Señor ha querido salir de sí mismo y compartir su propia comunión con la humanidad entera y en particular con la iglesia. El segundo momento de nuestra reflexión entonces será la comunión como regalo de Dios para la iglesia. Y el tercer momento será la comunión para ustedes y para mí. La comunión vivida en concreto. Vamos a ver cómo nuestras parroquias están llamadas a ser comunión ellas mismas y para decirlo con toda claridad, una parroquia que tiene tantos miles de personas tiene que llegar a ser una comunión de pequeñas comunidades que hagan vivir este misterio plenamente y en serio. Comencemos entonces. Primero, la comunión como misterio trinitario. El misterio trinitario de la comunión. No podemos complicarnos la vida con grandes elucubraciones porque aunque el título parezca de pronto un poquito elevado corresponde exactamente a lo que nosotros profesamos en nuestro credo y a lo que decimos creer. Nosotros siempre afirmamos que Dios es uno, absolutamente uno y que en él hay tres personas distintas. O mejor dicho, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Un solo Dios vivo y verdadero. Dios nuestro Señor, desde cuando creó al ser humano, desde cuando creó a alguien, a su imagen y semejanza y lo dotó de conciencia, comenzó a rebelarse. Mejor dicho, Dios no hace nada a escondidas. Dios vive en un misterio, es decir, en una vida que es propia de él, que es trinitaria y sin embargo que es de absoluta unidad y en todo lo que él hace, deja como plasmadas sus huellas, ¿verdad? Como un buen artesano, como un magnífico escultor, como un gran pintor, él deja su impronta, deja su bella en donde quiera que interviene. Y, por supuesto, la primera página de la Biblia nos muestra que él dejó su bella en el ser humano. Es su obra maestra y el ser humano, como lo veremos en la segunda parte de nuestra reflexión, está llamado a la comunión porque fue hecho para la comunión. Pero desde el principio Dios ha comenzado a revelarnos poco a poco su misterio. Primero, con esas frases misteriosas pero bonitas en las que Dios habla de sí mismo en plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. O después, como cuando se aparece a Abraham en esa estepa y se le aparece como tres hombres que caminan juntos. Pero también, cuando él, en distintas partes, en la Sagrada Escritura Antigua, habla del Espíritu de Dios, que es el que llena a los profetas, o el que conduce la historia de Israel, o de la sabiduría divina, que siempre la tradición católica ha interpretado como una preparación de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que es la sabiduría de Dios. En fin, Dios nuestro Señor progresivamente comenzó a revelarnos su misterio, que en la plenitud de los tiempos es el misterio de las tres personas divinas que sólo nuestro Señor Jesucristo nos reveló a plenitud. ¿Cómo sabemos que Dios es Trinidad? ¿Cómo sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que es un solo Dios vivo y verdadero? Pues porque nuestro Señor Jesucristo nos lo reveló. Si ustedes leen con atención los Evangelios, van a ver claramente que nuestro Señor nunca dio una lección o nunca invitó a hacer un curso sobre Dios. Él reveló de una manera mucho más eficaz el misterio de Dios, tratando a Dios como su Padre, a tal punto que muchos de esa religión antigua se escandalizaron. ¿Cómo puede este tratar a Dios como papá si entonces se hace igual a Dios? Y una de las causas de la condena de Jesús en uno de los Evangelios es precisamente esa, que siendo hombre se hace igual a Dios. Pues resulta que lo que mostraron esos que lo criticaron era que no sabían quién era Jesús. Jesús es Dios como el Padre y por eso trata a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su papá. Además, mientras hablaba, iba enseñando cosas, que sobre todo San Juan guardó en su memoria y nos transmitió en el cuarto Evangelio. En alguna ocasión dijo esta frase que San Juan tomó y que nos guardó, yo y el Padre somos una sola cosa. ¿Cómo pueden dos personas ser una sola cosa? Pero también en el mismo Evangelio de San Juan, sobre todo hacia el final, ya llegando la última cena, comienza Jesús a hablar de manera muy clara y explícita de otro, de otro consolador, de otro abogado, o como dice la palabra griega, de otro paráclito, que es el Espíritu Santo, que procede del Padre, pero que también procede de Él. Entonces, si ellos dos, que son una sola cosa, nos mandan el Espíritu Santo, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo quería que comprendiéramos que Él vive del misterio ese del que estamos hablando, del misterio trinitario de Dios, que es amor, pero precisamente porque es amor, amor increado, amor superior, amor anterior a cualquier amor, amor que es tan grande que es capaz de pensar en compartirse con otros. Y por eso nos creó de la nada. Un amor absolutamente infinito. Él, que revela que pertenece a ese amor, a ese misterio de amor en el que la Trinidad es absolutamente una y única, Él revela con su propio ser, con sus palabras y sus gestos, que se traducen además en obras de caridad. Si Él es puro amor, porque con el Padre y el Espíritu Santo es un solo Dios vivo y verdadero, de todas maneras, porque es también la persona divina del Hijo, la persona que se encarnó, abraza a los seres humanos y los abraza de tal manera que todos se sienten involucrados en un amor que unifica, en un amor que lo primero que hace es hacernos sentir amados, hacernos sentir invitados y eso es, en últimas, la comunión. Ahora, es muy importante que tratemos de entender cómo dice la Biblia que Dios nuestro Señor se relaciona en sí mismo. Si las tres personas son distintas, pero son un solo Dios vive verdadero, lo que nosotros podemos entender a partir de lo que la Santa Biblia nos revela es que en lo que se distinguen es en sus relaciones. Ah, entonces por eso es que Jesús ha hablado tanto del Padre, porque lo que constituye a la segunda persona de la Trinidad como persona es que tiene un Padre y lo que lo constituye al primero como Padre es que tiene un Hijo y esas son sus relaciones, pero la relación del Espíritu Santo es que es el Espíritu de los dos y por lo tanto no hay ni siquiera remoto peligro de que en Dios haya tres entidades, tres cosas, tres situaciones, tres sustancias distintas. Dios es uno y único y en Él las tres personas se distinguen sobre todo por sus relaciones, sin menoscabo de su unidad perfecta y sin embargo tres personas distintas, cada una de las cuales actúa a su manera, el Padre como Padre, el Hijo como Hijo y el Espíritu Santo como el Espíritu de los dos, el que los hace, digamos, uno en el amor, siendo el mismo la unidad, siendo el mismo el amor y sin que el Padre deje de ser amor ni el Hijo deje de ser amor. En fin, son tres amores que son un solo amor en el Espíritu, pero que se distinguen por sus relaciones, por sus relaciones, que son, entre otras cosas, como lo expresa nuestro Señor Jesucristo, eternas, es decir, antes de que nosotros existamos, antes de que nosotros las pensemos. Eso es muy importante para que no haya soberbias de pensamiento que algunos creen que porque vienen a leer la Biblia entienden más que Dios. Y hay cosas que precisamente pertenecen al misterio de Dios no porque sean oscuras, les repito, sino porque Dios será siempre más grande de lo que nosotros podemos comprender. Las relaciones de Dios, eso que al Padre lo hace Padre y al Hijo lo hace Hijo y al Espíritu Santo lo hace Espíritu Santo, se entienden más cuando oímos de nuestro Señor Jesucristo lo que Él nos enseña. Que Él procede del Padre porque fue engendrado por Él. Él es el único Hijo. En el credo largo, en el credo que les he enseñado en otras ocasiones que se llama Niceno Constantinopolitano, que rezamos en tiempo ordinario, es decir, en el tiempo que está corriendo ahora en la misa dominical, en ese lo decimos con toda claridad, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, es decir, de naturaleza divina pero además compartiendo una sola naturaleza con Él. El Hijo es pues engendrado por el Padre. Su relación es esa. Pero es engendrado antes del tiempo, de tal manera que no es que uno sea primero y el otro después, sino que su procesión, la manera como Él procede del Padre, es porque es engendrado. Porque el Padre lo engendra eternamente. pero en el mismo acto, en el mismo acto, el Espíritu Santo procede de los dos anteriores. Entonces, digamos una palabra nueva, por expiración, si me permiten. Expiración, es decir, el Espíritu tiene que ver con aquello que nosotros expiramos y lo que expiran en el Padre y el Hijo es amor, puro amor del uno por el otro. Pero es tan fuerte ese amor que es persona. Y por supuesto que esta manera de presentar el misterio de la Trinidad puede ser un poco simple, hay muchas otras cosas que reflexionar, pero queremos es ver lo que la Biblia dice sobre Dios uno y trino. Resulta que aquí no se agota lo que la Biblia dice a propósito del misterio de Dios. Así que pasamos a nuestro segundo momento. En esta segunda parte de nuestro encuentro quiero invitarlos a que piensen que Dios a quien ahora espero que hayamos contemplado y visto en sus relaciones y en su manera de ser Dios quiere compartir eso que es Él con todos nosotros. Entonces en esta segunda parte vamos a reflexionar sobre la comunión en la iglesia la comunión como el regalo más bello que Dios tiene para su iglesia. Tenemos que volver a llevar nuestro corazón y nuestras mentes al misterio del Dios uno y trino para ver que Dios que es amor ahora entendemos más esa frase del apóstol San Juan en su primera carta Dios es amor dos veces dice la Biblia eso en 1 Juan 4.8 y en 1 Juan 4.16 y esas dos veces son sublimes porque están mezcladas con unas frases extraordinarias sobre la revelación misma del misterio del amor de Dios en función de hacernos saber a nosotros que si Dios es amor aquí hay que simplificar la cosa para entenderla ustedes tienen que ser amor si Dios es amor es mejor que ustedes se hagan como Dios porque Dios los creó a su imagen y semejanza entonces si el Padre es Padre porque tiene un Hijo y el Hijo es Hijo porque tiene al Padre si el Espíritu Santo es el Espíritu de ambos es decir es el común Espíritu del Padre y del Hijo y que es persona porque es el amor del Padre y del Hijo entonces ¿cómo es que Dios quiere comunicarnos eso a nosotros? y aquí vamos a repasar lo que ya sabemos en dos pequeños capítulos sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento digo cosas que ya sabemos porque vean todo comienza en la primera página de la Biblia todo comienza cuando la palabra de Dios anuncia que Dios en el colmo de su generosidad creó todas las cosas para poner en ellas al ser humano dotado de inteligencia y de amor de inteligencia y de voluntad y capaz de conocer todas las cosas y hasta de conocerlo a él por eso él comenzó a rebelarse lo hizo a su imagen y semejanza es decir capaz de amar de amar en la libertad no de amar por obligación ni por dependencia sino de amar con libertad es decir de amar por encima de cualquier cosa Dios nos ha amado a pesar a pesar de nuestros pecados en fin cuando pensamos en esa imagen y semejanza para bajar a lo más concreto de la divina revelación vamos a ver que lo que Dios creó originalmente fue una pareja complementaria un hombre y una mujer la mujer y el hombre hasta físicamente se complementan ni se diga espiritualmente el ser humano creado por Dios fue creado como dice la palabra hombre y mujer hombre y mujer los creó y Dios creó al ser humano dice textualmente la palabra y los creó hombre y mujer hombre y mujer los creó y los bendijo y les dijo que se multiplicaran que llenaran el mundo y lo dominaran ahora si los mismos cuerpos y las psicologías es decir las almas de hombres y mujeres se complementan lo primero que tenemos que entender es que Dios en su creación original plasmó algo de su propio misterio Dios es unidad y la pareja humana está llamada a ser unidad hasta corporalmente por eso contradecir el tesoro de la creación de Dios en nosotros por una ideología moderna que nos invita a hacer las cosas contrarias a la moral cristiana no vale la pena ¿verdad? en cambio vivir de lo que Dios nos dio en el cuerpo que nos dio con la mente que nos dio entonces es vivir para la comunión volvamos pues a la idea de hombre y mujer los creó los bendijo y les dijo que se multiplicaran la primera realidad creada sobre la faz de la tierra la primera realidad consciente es una familia y en la familia hay dos personas que en su entrega mutua porque son complementarias hacen una sola carne dice la palabra pero no es una sola carne que se funde en sí misma sino que es fecunda en los hijos por supuesto la prole los hijos son parte integral del matrimonio y por eso no queda casado el que antes de casarse dice yo no quiero tener hijos aunque hagan mil bendiciones encima de esa unión ahí no hay matrimonio porque parte del matrimonio es la prole entonces si tenemos una imagen de la trinidad en la familia humana quiere decir que Dios nuestro Señor desde el principio dejó sus huellas trinitarias sus huellas trinitarias en todo lo que hizo ahora si me permiten devolverme a la expresión de las procesiones divinas voy a agregar un detalle para comprender desde ahora lo que vamos a seguir pensando y es que así como el hijo procede del padre también del padre recibe una misión y así como el Espíritu Santo procede del padre y del hijo el Espíritu Santo recibe de los dos también una misión en favor nuestro y Dios nuestro Señor trabaja sin hacer divisiones en la trinidad por ejemplo nosotros atribuimos con toda confianza la creación al padre celestial pero ustedes entonces saben por qué nosotros nunca vacilamos siquiera remotamente de la unidad de Dios porque el padre hace todas las cosas por medio de su palabra que es el hijo es la palabra eterna del padre Dios aunque sea el responsable de la creación el padre aunque sea el responsable de la creación la hace toda por medio del hijo por medio de su palabra y si van a ver la primera frase de la Biblia dicen que el espíritu ya estaba allí preparando el terreno así que Dios nuestro Señor actúa siempre el padre por el hijo en el Espíritu Santo o el Espíritu Santo por medio del hijo nos lleva al padre eso lo podremos reflexionar en otra ocasión pero en Dios no hay peligro de división cuando nosotros vemos entonces en la pareja humana un reflejo de la unidad trinitaria y de la fecundidad gloriosa de la Santísima Trinidad entendemos que la iglesia existe por sus familias existe porque en ella hay un grupo queridísimo enorme el más grande de sus fieles que se une por el matrimonio en familias que son fecundas y que dan vida no solo a su propia existencia sino también al mundo y a la iglesia los hijos del mundo y los hijos de la iglesia son los hijos de nuestras familias así en la fecundidad extraordinaria de la familia humana está la primera señal de la fecundidad extraordinaria de la obra de Dios creador y si Dios lo que primero puso en el ser humano fue su huella trinitaria su impronta trinitaria personas distintas una unidad perfecta entendemos claramente por qué el enemigo de Dios el demonio la primera tentación que pone a los que están legítimamente unidos es la división división entre la pareja división y peleas rencilla desconfianza porque la primera tentación no es muchas veces una tentación vulgar contra la pureza es una tentación contra la unidad contra lo que nos hace más imagen de Dios esa es la primera de las tentaciones pero vayan a ver entonces no sólo la familia humana sino el mundo en el que vivimos la tentación más fuerte y lo que tiene el mundo en el caos lo que tiene al mundo en una guerra mundial que como llama el Papa Francisco ya es guerra mundial pero fraccionada en todos los países casi un poco de guerra eso que tiene al mundo fraccionado es la tentación contra la unidad la tentación a afirmar las personalidades individuales por encima del amor que debemos a los hermanos de la acogida que tenemos que dar a los otros es decir la tentación del mundo contemporáneo es una tentación como siempre contra la unidad que pertenece a la Trinidad y que Dios ha querido compartir con nosotros pero volviendo a la Biblia les dije que íbamos a tener dos pequeñas secciones en este segundo momento del encuentro basta repasar la historia y en la historia primero Caín y Abel hermanos peleando entre ellos como lo vemos a nuestro alrededor hermanos peleando seres humanos que pelean uno porque tiene una idea y el otro porque tiene la otra luego después de los hermanos que pelean la Torre de Babel ya son todos contra todos al punto que el castigo es la confusión de las lenguas por eso cuando viene el Espíritu de la unidad el Espíritu Santo lo primero que hace es unificar la lengua confusión de lenguas confusión de pueblos envidia soberbia y toda una escalada que basta leer la Santa Biblia para que nos demos cuenta que el enemigo del plan divino de la salvación está siempre tratando de desunirnos estoy descendiendo a lo práctico con cierta frecuencia y por lo tanto aquí ustedes pueden comenzar a pensar porque en nuestras parroquias hay tanta desunión entre grupos entre movimientos entre el proyecto mismo de la iglesia que es la evangelización como siempre lo ha sido y otros proyectos particulares o también porque no solo divisiones sino esa pereza tan grande que les da algunos reunirse si les dicen que hay un novelón o un reality de esos que solo muestran competencia desleal entre las personas ahí están pero si les dicen que hay una reunión en donde nos congregamos sienten pereza sienten timidez sienten que están cansados sienten que eso no es como lo mío o los más elegantes dicen es que el padre habla muy raro es que al padre no se le entiende y cuando dicen eso descalifican al sacerdote cierto o nos descalifican a nosotros diciendo que usamos lenguajes muy elevados muy misteriosos pero no es verdad que esto lo estamos entendiendo es decir hay tentaciones para reunirnos ay porque no lo dejamos para dentro de 15 días porque hoy que estamos tantos enfermos no dejamos la reunión cambiamosla por un rosario y las tentaciones contra la reunión contra la comunidad son de las más frecuentes en fin termino un repaso rapidísimo por el antiguo testamento diciendo que después de esto después del pecado original después de esos primeros pecados que muestran la escalada del pecado en la humanidad lo que Dios reveló a su pueblo era que lo quería volver a reunir estaba disperso estaba complicado y Dios lo quería reunir y por lo mismo lo liberó de una profunda y terrible esclavitud de muchísimos años lo llevó al desierto lo amalgamó por las pruebas del desierto estableció una alianza con ellos una alianza de la que Dios tuvo la iniciativa yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y como a veces nos hacemos los que no entendemos entonces Dios para que todo el mundo entendiera mandó profetas pueden leer por ejemplo en los capítulos 61 y 62 de Isaías en el capítulo 16 de Ezequiel en los capítulos 30 y 31 de Jeremías en Oseas sobre todo el capítulo 2 y el capítulo 11 pueden leer ustedes mismos después por supuesto como Dios se las ingenió para que ninguno diga es que yo no entiendo y lo que Dios se ingenió fue algo tan hermoso que para que nosotros entendiéramos cómo quiere la unidad con nosotros la comunión entonces por medio de esos profetas y en otras partes ciertamente dijo que él quería ser el esposo de su pueblo quería que lo trataran como un esposo y él quería y que quería una relación con él de amor una relación de fidelidad como algunos fingen que no entienden el primer mandamiento amar a Dios sinceramente con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas entonces Dios nuestro Señor inclusive mostró su herida mostró que él veía la infidelidad el adulterio que es todo pecado y por lo tanto y por lo tanto quería restablecer una alianza con nosotros y por eso comenzó a prometer un Mesías el Mesías que tenía que restablecer la alianza y anticipémoslo siendo el esposo perfecto de la humanidad no sólo del pueblo de Israel sino de la humanidad entera que necesitaba amor nosotros los seres humanos siempre estamos necesitando un poco más de amor y Dios se las ingenió para revelarnos todo esto desde el Antiguo Testamento pero para mandarnos a su propio hijo e inclusive mandarlo a la muerte para que viera cuánto amor y que nosotros así captáramos que lo que él quiere es la unidad así la segunda sección de este segundo apartado de este segundo momento de nuestro encuentro es sobre Cristo en la plenitud de los tiempos Jesús lo que reveló fue que Dios nos tiene un amor absolutamente desbordado es decir es infinito porque Dios es amor y todo lo de Dios también su amor es infinito sin límites es eterno es decir sin comparación sin distancia más allá de toda ponderación más allá de todo lo humano y porque es así el amor de Dios así nos deberíamos sentir amados nosotros en Cristo y por Cristo Cristo nuestro Señor al comenzar su vida pública comienza a reunir un grupo lo pueden leer ustedes en los evangelios y ese grupo poco a poco se constituye como el de los doce apóstoles pero alrededor de él se reúnen multitudes Cristo Dios encarnado el hijo de Dios hecho hombre Dios hecho hombre por nosotros que sin dejar de ser Dios comienza a poner en la humanidad lo que a la humanidad le faltaba la unidad de esa que se hace con el amor sincero con la demostración de que uno recibe a todos sin acepción de personas que uno a todos los acoge que uno a todos los escucha que uno a todos los trata bien porque eso fue lo que hizo Jesús fíjense que hasta entre sus discípulos entre los doce nombres de los doce apóstoles se reconocen partidos facciones distintas del del pueblo de Israel de ese momento en fin Dios en Jesús comenzó a congregar en torno de sí un pueblo los doce apóstoles fueron encargados luego de comenzar esta experiencia alrededor de Cristo mismo de su muerte y de su resurrección por el Espíritu Santo que Él nos dio ciertamente alrededor de la Santísima Virgen María a quien consultaron tantas cosas y que como dice la palabra Hechos 1 1 14 perdón Hechos 1 14 que estaba siempre con ellos y por supuesto también que quiso hacer la unidad del pueblo mandando a los suyos a hacer lo mismo y a unirlos todos a Él es que los que por la predicación de los apóstoles se convirtieron no se unían simplemente como en grupos sino se unían a Él por el bautismo vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y comienzan entonces a surgir en todos los pueblos sobre todo los más cercanos primero pero después lejos porque los cristianos fueron perseguidos y tuvieron que viajar y hacer en otras partes comunidades en todas partes comenzaron a adoptar un nombre que viene del Antiguo Testamento el nombre de Iglesia Iglesia quiere decir convocada reunida elegida y entonces la Iglesia el verdadero el nuevo pueblo de Dios la Iglesia comenzó a reunirse en muchos lugares y en muchas ciudades pero con la conciencia plena de que aunque estuvieran en distintos pueblos eran una sola cosa porque todos eran el cuerpo de Cristo eso lo enseña el Nuevo Testamento somos el único cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que es la única cabeza de la Iglesia y eso es comunión comunión es que la Iglesia sea una en todo el mundo miles, millones de personas o miles de millones de personas que por la fe en Cristo viven una sola unidad comunión compartida con nosotros es eso la absoluta unidad de la Iglesia en torno de Cristo descansemos de esta reflexión pensando en que así como lo anuncié hace un rato la primera tentación que tiene la Iglesia es desunirse vean todo el que les hable mal del Papa Francisco viene del anticristo aunque sea sacerdote es del demonio todo el que les hable mal de su obispo aunque sepan ustedes que tiene muchas fallas viene del demonio viene del enemigo porque la primera tentación y la primera tarea del enemigo de la Iglesia es desunir y como logra desunir sembrando desconfianzas sembrando dudas sembrando desórdenes cuando nosotros entendemos esto al revés digamos cuando nosotros entendemos que debemos construir la unidad lo primero que sabemos es que todos son seres humanos y que por lo tanto todos sin excepción tienen y tenemos fallas y por lo tanto todos sin excepción nos tenemos que aceptar la vida comunitaria en la Iglesia comienza por eso por acoger al otro como otro y por comenzar con ese otro la misma relación que Cristo con los suyos con esas multitudes que se reunían alrededor de él y con sus discípulos con sus apóstoles hace un momento les dije que llegando la última cena Cristo comenzó a anunciar el Espíritu Santo el que él llama el otro paráclito él es un paráclito y hay otro hay otro paráclito es una palabra muy difícil de traducir porque significa simultáneamente consolador defensor abogado el que da la cara por uno todo eso es Cristo para nosotros y ese es también el Espíritu Santo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo él manifiesta que derrama su Espíritu Santo en la tarde misma de la resurrección para el perdón de los pecados es decir para la reconciliación perfecta de la iglesia y del mundo con Dios para la comunión el Espíritu es entonces el artífice de la comunión no sólo en la Trinidad el amor del Padre y del Hijo sino también en el mundo los pecados contra la unidad tengan miedo cuando uno se pone a criticar por ahí no más porque oyó decir ¿cierto? tengan mucho miedo de un pecado contra la unidad porque podría ser ese pecado terrible contra el Espíritu Santo ¿verdad? porque él es el artífice de la unidad y el otro el enemigo lo que busca es es el delincuente del error es el delincuente de la desunión si el Espíritu congrega si el Espíritu reúne el enemigo disgrega separa y en el Nuevo Testamento vemos eso con mucha claridad fíjense que en la tercera carta de San Juan que es sólo una paginita ya se ve que hay un un insidioso un intrigante en la iglesia que trata de separarlo a él a San Juan el apóstol trata de separarlo de las comunidades en las que él es el obispo así que fíjense que esto es historia que viene desde el origen y no podemos dejarnos coger nosotros por esas cuestiones peregrinas y por esas publicaciones torpes de internet y cosas por el estilo que siembran la desunión quedemos entonces con nuestros dos momentos en que Dios en sí mismo es comunión Dios en sí mismo es trinidad y por lo tanto Dios vive eternamente dichoso eternamente feliz si se tomó la molestia de crearnos si se tomó la molestia de venir a redimirnos aunque el hijo haya tenido que enfrentar el dolor la angustia la soledad los azotes la cárcel los escupitajos la corona de espinas y en últimas la muerte por todos nosotros si se tomó Dios esa molestia es porque quería invitarnos a un amor que es lo que hace la diferencia vale la pena ser humanos y es el proyecto más bello de Dios y por lo tanto también el regalo más grande que tenemos nosotros porque ser existir es decir esto que estamos nosotros compartiendo en este momento es ya ser llamados a la comunión con Dios por eso es que esta fiesta de la comunión tiene que arrancar de nuestros corazones un trabajo que será de toda la vida pero arrancar de nuestros corazones primero los sentimientos del deseo de vivir en comunión con Dios y unos con otros aunque cueste trabajo y luego arrancar de nuestros corazones lo que todavía sea escoria del demonio levadura del demonio la llamaba Jesús esa levadura del demonio que siembra de su unión donde va que es capaz de decir acepto pero dejar mal al otro eso tenemos que cuidarnos y con esto pasamos a la tercera y última parte de nuestro encuentro espero que no estén en este momento ya muy cansados porque viene una parte muy bonita y muy importante en nuestra reflexión vamos a tocar en este último momento lo que es la vida comunitaria en la parroquia o para ser más explícitos lo que estamos llamando desde hace un par de años la comunidad eclesial misionera muchos de ustedes estoy seguro conocieron en sus parroquias la experiencia de las que llamábamos pequeñas comunidades son grupos de entre 10 12 15 personas de hombres y mujeres no solo de hombres no solo de mujeres sino de hombres y mujeres como es la vida normal y como es el mundo normal como es la iglesia normal de hombres y mujeres adultos que se esfuerzan por escuchar semanalmente la palabra de Dios y tratar de aplicarla en su vida de dos formas como cristianos por el conocimiento pues volcándose en amor del de Cristo del cristiano en amor cristiano sobre el entorno las pequeñas comunidades que ahora vamos a llamar comunidades eclesiales misioneras no son autorreferenciales es decir no se revuelcan sobre sí mismas sino que se edifican para darse a los demás para hacer que el mundo sea mejor sea más bonito ¿por qué necesitamos hacer comunidades pequeñas en la iglesia? porque todo lo anterior que ojalá ustedes lo hayan visto como es de sublime es decir esto de ser el cuerpo de Cristo y que nosotros el mismo espíritu que hace la unidad de la Trinidad nos haga uno en el Señor esa alegría de Dios que puede estar en nosotros lean primera carta de San Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 y verán eso lo que es la alegría de haber tocado el verbo de haber compartido con Cristo de haber visto lo que es su revelación esa alegría que es la alegría de esta comunidad que es la comunidad cristiana para nosotros poderla experimentar más intensamente la tenemos que experimentar en pequeños grupos cuando el templo está lleno nos sentimos bien sentimos mucha alegría de ver que todavía hay fe y sentimos que todos contestan igual yo sí que me siento contento cuando voy a sus parroquias y siento que están tan bien educados por sus párrocos tan disciplinados en materia de la celebración sagrada que saben cuándo se contesta cómo se contesta las posiciones corporales en fin ustedes celebran la eucaristía en general en la mayoría de las parroquias de una manera impecable y eso es bellísimo pero la verdad es que si acaso nos damos la mano con los que están en la misma banca en el momento de la paz pero de ahí para afuera es poca la experiencia comunitaria algunos algunos vuelven donde el párroco le prestan algún servicio y gozan un poco más de la vida de la parroquia pero la mayoría se retira del templo y van a sus casas y vuelven solo ocho días después la experiencia de la pequeña comunidad o de la comunidad eclesial misionera es una dimensión que yo estimo más bien necesaria en nuestras circunstancias actuales necesaria por dos motivos fundamentales primero por lo que venimos diciendo hay un lugar hay un espacio en el que precisamente porque somos pocos nos educamos unos a otros nos educamos por supuesto primero a la luz de la palabra de Dios pero nos educamos también en eso que hace la vida de comunidad es decir no sé si decir chocándonos unos con otros como las piedras que se pulen a sí mismas cuando chocan pero sí estando en circunstancias en que muchas veces nos toca renunciar a un capricho a cuestión de un horario de un afán que tenemos a una palabra que si decimos podemos maltratar a otro en fin aprendemos a ser comunidad haciendo comunidad y ese es el primer motivo por el que creo que es necesario en este mundo tan individualista tan absolutamente centrado en la propia pantalla un espacio en el cual nos tomamos la molestia de ser los unos con los otros de compartir el espacio de hacer proyectos juntos eso es lo primero pero en segundo lugar y no menos importante que lo primero la educación cristiana progresiva vean ninguno de nosotros quisiera que su médico personal no estuviera siempre actualizado ¿verdad? y todos tenemos confianza de nuestros médicos que se actualizan en la ciencia médica y que están siempre al día siempre ninguno de nosotros quisiera que nuestro abogado estuviera rezagado con respecto a las leyes nuevas porque nos hace caer a la cárcel nosotros tenemos confianza que nuestros abogados siempre se preparan pero para no multiplicar los ejemplos ¿cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron de verdad una catequesis adecuada profunda que les haya hecho sentir a Jesús maestro presente entre ustedes? porque si la formación permanente es necesaria en cualquier profesión en lo nuestro que es el ser el ser de cristianos el ser de católicos la formación permanente es definitiva sin formación permanente nos perdemos la formación permanente no hay otro lugar donde darla ¿qué tal ustedes una misa con catequesis de una hora además de la misa? la formación permanente tampoco se hace por radio y televisión porque si algunos sintonizan pero otros no la formación permanente se hace cuando nosotros mismos libremente nos dejamos formar y para eso hacemos comunidades en las cuales se recibe la enseñanza apostólica es decir la enseñanza de la iglesia y esa enseñanza se asimila como se asimilan las enseñanzas de Cristo maestro y pastor y se hacen vida de la propia vida así que les dije dos motivos fundamentales por los que en nuestras parroquias la experiencia comunitaria debe vivirse en pequeños grupos porque primero solo aprenderemos a ser comunidad como la quiere el Señor plantando la cruz en medio es decir la cruz de caprichos de horarios ay que está haciendo mucho frío esta noche que es que está lloviznando si fueran para cine sacaban paraguas creo que ese es un ejemplo anticuado porque ya la gente va poquito a cine pero si fueran a hacer una visita se pondrían las chompas y saldrían tranquilos pero cuando es para la reunión está lloviendo es que está haciendo mucho bochorno y las disculpas son miles no entonces una comunidad se construye cuando uno aprende a renunciar a eso y a renunciar a eso semanalmente por supuesto en caso de enfermedad la disculpa más sentida y el otro motivo es por nuestra formación permanente en la fe cuando este servidor que quiere ser además su amigo su padre y su pastor les habla de formación permanente en la fe no entiende nunca una formación solo intelectual entiende una formación de todo lo que somos nosotros por supuesto también una formación doctrinal importante que todos sepamos lo que tenemos que saber pero sobre todo una formación de las actitudes de nuestros comportamientos es que nosotros tenemos que ser cristianos discípulos de Jesús en todas partes el nombre de comunidades eclesiales misioneras viene de una opción por otros dos motivos o por dos dimensiones necesarias de la vida cristiana cuando hablamos de una comunidad eclesial hablamos de una comunidad particular es una célula del cuerpo de Cristo que es la gran comunidad verdad es una célula del cuerpo de Cristo una pequeña comunidad o una familia evangelizada podría ser pero sobre todo una comunidad en donde personas distintas se congregan y tienen que hacerlo una comunidad eclesial una célula del cuerpo de Cristo llena de vitalidad por supuesto y cuando decimos que es misionera es porque no se encierra en sí misma la comunidad eclesial tiene vínculo primario fundamental con su párroco por supuesto que por medio del párroco y también personalmente con su obispo y por medio del párroco y del obispo y además personalmente de profundo afecto y respeto de profundo cariño con el Papa esa es la comunidad eclesial y es misionera porque no se encierra no se encierra pensar digamos en antigüedades y en adornos y en cositas sino que sale y se comunica al mundo sobre todo en la caridad sobre todo en la caridad de eso hablaremos luego por supuesto cuando hablemos de comunidades eclesiales misioneras y de los servicios que en la iglesia todos estamos llamados a prestar si ustedes leen la primera carta a los corintios capítulos 12 y 14 verán que el espíritu no da carismas para adornar la gente ni para que se luzcan delante de nadie el único motivo de un carisma el único es la edificación de la iglesia y todos ustedes tienen muchos carismas y son para el servicio de la comunidad eclesial en últimas para el servicio del mundo que necesita obras de caridad que necesita una transformación profunda y radical con lo que les he dicho ahora en este tercer momento de nuestro encuentro ya salieron a flote lo que algunos de ustedes conocen como los niveles de la comunidad comencemos de lo más grande a lo más particular la forma más grande y luminosa de ser comunidad es la iglesia una santa católica católica y apostólica está en todos los países del mundo en todos gracias a Dios está presente y organizada en todas las naciones en todos los continentes y por supuesto es humana tendrá problemas en algunas partes y somos problemas de pronto cada uno de nosotros pero más allá de la problemática esa es la forma más bella de comunión la comunión de todos los bautizados en el cuerpo único de nuestro Señor Jesucristo la iglesia pero la iglesia universal se expresa se siente a sí misma se hace consciente de lo uno santo católico y apostólico que tiene en las diócesis en las diócesis como nuestra arquidiócesis de Manizales en las diócesis la iglesia se hace presente entonces la primera forma de vida comunitaria comenzando de lo mayor a lo menor es la iglesia universal la segunda forma de comunión eclesial absolutamente perfecta entre otras cosas es la diócesis propia vivimos en la arquidiócesis de Manizales viviendo en ella asimilando lo que ella nos enseña y lo que nos pide vamos a ser miembros auténticos de la una santa católica y apostólica que es la iglesia de Cristo y por la comunión mía con todos los obispos del mundo y con el Papa todos ustedes gozan de la unidad del cuerpo entero de Cristo por la unidad de este servidor con el romano pontífice ustedes gozan de la auténtica tradición de la iglesia católica del sucesor de Pedro hasta nosotros y el sucesor de Pedro es obispo obispo de Roma pero es sucesor de Pedro y la comunión con él es necesaria para que la iglesia sea la iglesia de Cristo y la iglesia arquidiocesana de Manizales por su pastor propio está en comunión con todos los obispos que están en comunión con el Papa del mundo entero así se hace la comunión a este nivel preciosa tercer nivel de vida comunitaria o de comunión la parroquia amen su parroquia por el amor de Dios les mendigo les mendigo sinceramente amor por su parroquia y por supuesto por su párroco el vínculo de comunión es siempre personal en la iglesia nosotros no somos en la iglesia pues ni supersticiosos ni magos ni cositeros las personas hacemos la comunión verdad porque el Espíritu Santo es por nosotros como se comunica en el cuerpo de Cristo amen a su parroquia amen a su párroco y la parroquia es la experiencia cercana de comunidad en la parroquia tengo lo que más me alimenta que es la Eucaristía lo que más me ayuda y me ilumina que es la predicación de la palabra de Dios en la parroquia tengo las estructuras fundamentales como se organiza la vida cristiana si ven que nuestro cuerpo tiene estructuras tiene músculos y tiene tendones y tiene huesos para que funcione pues en la parroquia están las estructuras fundamentales para que la vida cristiana esa que todos tenemos que expresar funcione mejor así que amen por favor a su parroquia entrañablemente por eso yo les he ayudado y les quiero seguir ayudando a amar a su parroquia enseñándoles que los sacramentos deben ser celebrados y vividos en la parroquia la Eucaristía se puede celebrar un día otro pues cuando uno viaja o cuando uno sale a hacer una visita en otra parte por supuesto pero lo que es el bautismo la primera comunión la confirmación el matrimonio sobre todo deben ser hechos en su parroquia por favor no piensen que por poner una norma de esta se complican las cosas al contrario es para que ustedes vivan su vida de comunión de manera muy perfecta y les pido otra cosa pidan que sus funerales sean en su parroquia en donde comulgamos en donde recibimos la palabra de Dios allá es donde tienen que ser las exequias de un buen cristiano no dejarnos manipular por las funerarias que son negocio hacer con libertad nuestra decisión y que sea nuestra parroquia la parroquia donde vivimos la parroquia donde recibimos toda la gracia de Dios el lugar donde se tenga nuestro funeral pero dentro de la parroquia cuarto nivel de comunión están nuestras comunidades eclesiales misioneras quedan ubicadas en el contexto de la iglesia una santa católica y apostólica universal particular es decir diócesis parroquial y en su propio lugar en donde viven en la comunidad además de lo que se hace y se recibe de la parroquia entonces se tienen las relaciones de personas que nos hacen sentir la cercanía de Jesús en el otro se vive de la palabra de Dios mucho más intensamente repito lo que ya dije hace un rato en ella nos edificamos mutuamente como cristianos y en fin con nuestra pequeña comunidad con nuestra comunidad eclesial misionera somos acompañados en la misión que tenemos en el mundo muchos de ustedes están llamados por Dios de verdad a transformar cosas a transformar instituciones instituciones de las del mundo donde ustedes trabajan a dar allá testimonio a poner allá los signos sagrados sin exageración sin devociones exageradas a poner allá signos sagrados pero sobre todo el signo de la caridad y el signo de la fe aquí se hacen las cosas con el criterio de Cristo porque estamos llenos de él y esa misión esa salida de la comunidad hacia el mundo va acompañada por unos hermanos que en la comunidad eclesial misionera sostienen apoyan aconsejan a veces y termino ¿qué decimos de los niños y los jóvenes? vean quiero es decir su pastor quiere su pastor pide a la obediencia de todos principalmente de sus párrocos que en todas las parroquias haya todo esto que estoy diciendo a nivel juvenil sin mezclar con los adultos traten por favor de hacer misiones entre los jóvenes de congregarlos a comunidades juveniles y veremos veremos como hacer que esas comunidades juveniles sean además animadas y divertidas como hacemos que esas comunidades juveniles sean una respuesta para los jóvenes también no estoy hablando de movimientos aquí no tienen nombre más que el de católico estoy hablando de comunidades juveniles en el seno de las parroquias que entre otras cosas todos saben que es lo que yo quiero de los movimientos cualquier retiro que quiera ser católico ya mismo toma la decisión de que el cuarto día es en su parroquia no en otra parroquia es en su parroquia y los niños vean los niños todavía no han desarrollado un instinto que sale en la adolescencia de unirse con otros para hacer proyectos comunes entonces a los niños no los vamos a invitar a pequeñas comunidades infantiles porque no existen la comunidad natural del niño es su familia en cambio a los niños los vamos a preparar para que lleguen a la madurez de la fe por los caminos de Jesús haciendo las cosas de la mejor manera posible prepararlos los corazones de los niños se preparan y disponen con oferta sincera de santidad pero se preparan y disponen para que en la juventud constituyan comunidades juveniles de esto que es más teórico hablaré luego con los encargados de cada parroquia espero que en comunión con sus párrocos el desarrollo de un servicio de un ministerio de pastoral juvenil y vocacional tenga en cuenta esto que he dado como instrucción ahora y por supuesto también que me pregunten que me pregunten para que charleemos sobre el proyecto y para que hagamos la cosa de la mejor manera posible ha pasado ya una hora de encuentro y en el Señor estamos unidos en una comunión que aunque en este momento estemos un poco distanciados y nos encontremos solo gracias a los medios de comunicación de todas maneras es tan real que hoy estoy rezando por ustedes hoy estoy orando por todos sé que en algunos lugares y los felicito ha desbordado el entusiasmo los bendigo los animo que todas las parroquias de la arquidiócesis de Manizales se distingan por ser unas comunidades parroquiales llenas de comunidades eclesiales misioneras que todas se distingan porque esas comunidades son fervorosas en el espíritu sin arandelas sin cosas raras muy centradas en la palabra de Dios y muy al servicio de un mundo mejor porque todos viviendo en comunidad vamos a construir un mundo más parecido al del plan de Dios con mucha fe con mucho afecto dispónganse para la reflexión que sigue en sus propios grupos y reciban la bendición de su pastor que los ama en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén